Una pena profunda tiene el teatro y el atrecho se escarcha del escenario. Pasará mucho tiempo hasta que un sabio como Antonio camine por estos campos. En el cine de Alfredo una de pájaros comenzó la película y empieza el planto. En el cine, en el cine se ha iluminado el jardín del abuelo lleno de faros. Los faroles desfilan, van los moraos, la saeta y Antonio resucitado. A la nana, cebollas, retumba el piano y recita de Hernández y de Machado. ¿Dónde vas con los chuzos que están clavados en el alma del pueblo que está llorando? ¿Dónde vas noche nueva como los pájaros de la Sierra de la Luna si está de cuarzo? Y de luto la Virgen tiene su manto porque, Antonio, estás muerto sobre sus brazos. En el cine Millán una de pájaros comenzó la película y sigue el planto. Procesiones de amigos por el asfalto la Virgen Morena marchan descalzos. Y tú vas al camino báculo en mano por la senda más larga llena de cantos. En el cine, en el cine, vais con los faros y Jesús Nazareno crucificado. Jesucristo te escucha con Lorca al piano porque tú eres Hernández y eres Machado. En el cine de Alfredo tiemblan los faros. La saeta flamenca canta o gitano. Federico y Antonio son dos muchachos y la misma película son dos hermanos. Son dos hermanos chicos que van descalzos con la santa carroza de los molaos. En el cine Millán una de pájaros comentó la película y sigue el planto. Y la Virgen Morena pasa despacio por el cine de Alfredo, el de verano. Y se enciende el jardín de almas y faros. En el cine, en el cine y de muchachos. ¿Dónde vas noche nueva por el espacio si la luna del pueblo no está en el palco? Una pena profunda tiene el teatro y el atrecho se escarcha del escenario. Que la luna está rota como el quebranto de las aves manchegas en el teatro. Que la luna escarchada en el santuario de la Virgen Morena tiembla de espanto. Y se anegan las flores que hay en el patio con la espuma de plata que gime el astro. Del altillo celeste cantan los pájaros y en el patio manchego ya no hay teatro. Su barraca del cielo tiene sus clavos de platino y de oro purificados. Y se escarcha el atrecho con sus manos de caoba creaba para el teatro. Pasará mucho tiempo hasta que un sabio como Antonio camine por estos campos. Y en el cine una buena cinta de pájaros como un drama termina y sigue el planto. Pasará mucho tiempo hasta que un sabio como Antonio camine por estos campos. Y una pena profunda siente el teatro y el atrecho se escarcha del escenario. Como cierre a esta parte dedicada a los tercios españoles. Les vamos a leer un texto del notable historiador Claudio Sánchez Albornoz. Que sintetiza con gran maestría el valor y la entrega de esos hombres. La mayoría de las veces anónimos. Pelearon todos. Desde el duque de Alba Grande de España a Pizarro. Guardador de puercos. Pelearon hidalgos y labreros, pastores, burgueses, masilleres y masnates. Pelearon los hijos de todas las regiones de España. Pelearon Garcilaso, Cidia, Cetina, Alcazar, Cervantes, Lope de Vega, Calderón. Pelearon un pueblo entero sin distinción de clases patrias y haceres, profesiones o riquezas. Pelearon sobre los Andes y al pie de los Alpes. En las llanuras del Po y en la antipanicia mexicana. Junto al Dímer frente al Papa. Y junto al Papocho frente a Arauco. A orillas del río de la Plata y del Danubio. Del Elba y del Tajo y del Orilojo y del Escanla. En Pabía y en Cusco. En las Antujarras y en las selvas amazónicas. En Túnez, en Amberes. En el Golfo de Depanto y ante las costas de Inglaterra. En Navarino y en las Terceiras. En La Goleta y en La Habana. En Argel y en Filipinas. En Lombardía, en Nápoles, en los cuatro puntos cardinales de Francia y en los Países Bajos. En Portugal, en África, en Alemania, en Irlanda. Fueron decenios y decenios. De duros y ásperos combates. De los más variados y alejados teatros de batalla. Contra los más diversos pueblos. Y en todos los climas, culturas y mares de la Tierra.